Mentirosa Pero basta por hacer 3 4, 5 6 ¿Qué te pasa? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy Isaac Clark Deja a ver si que tengo algo de munición Y aquí Creo que Estamos cerca De la victoria No tengas miedo Hubiera comprado el traje, ¿sabes? Mal, muy mal Hubiera comprado el traje Vamos a grabar Porque no es bonito cuando tú te esfuerzas Tantas tanto Y luego mueres Si grabé, ¿no? Si, si grabé ¿Eso qué fue lo que sonó? Ah, este es el Ah, el detonador Este sí me gusta a mí Este es el Este aquí, este es tu mejor amigo Ese es tu mejor amigo Usemos esto Pasa para acá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Creo que no hace falta Que te agarres cada Cada esquemática Para alguna cosa nueva Pero Porque creo que la tienda Luego se actualiza Solita Y te lo da Pero no recuerdo bien ¡Dana! ¡Dana! ¡Por supuesto que lo eres! ¿Por qué te confié? Ahí se besan y Ya Se acabó el juego Algo me dice que Tengo que Hacer esto de aquí No estoy muy seguro Pero algo me dice Que lo haga ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Estás locas! ¡Eres increíbles! ¡Dame la maldita cura Y déjame ir! ¡Dame la maldita cura Y déjame ir! ¡No, no voy a la maldita cura de ti, Isaac! Necesitamos esa pequeña cabeza de tu Justo como es Está loca esta mujer Oye Ahora, ¿por qué te escondiste a Isaac A la shuttle Y le mette en stasis? La última cosa que queremos Es para él Morar Uy, no se murió ¡Qué pena! ¿Qué olora? Presiona A No, 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 no Tantas balas y ni una me dieron Por favor Isaac, amigo mío, corre por tu vida Uy Uy ¿Otra vez? El equipo es inmortal hoy Uy Uy, ¿qué demonios es eso? Es un cienpieje Todavía me sigue Relax 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 Isaac Uy Esto aquí no recuerdo muy bien Coño, ¿aquí qué hago? Le disparo, supongo, ¿no? Si mal no recuerdo Esta Esto de acá de pasado fue lo que presentaron en el 2011 Cuando anunciaron el juego Creo que esto aquí fue lo que presentaron en una convención de juego No lo recuerdo bien, pero es lo que muere, me dice A ver, vamos a Cállate tú Isaac Sí, 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 sí Déjame que coloco otra vez esto de aquí Como estaba acá No me recuerda el show este de Big Bang Theory Sheldon Primero hablabas mal del tipo Decías que estaba loco, que sí Y ahora ya son hermanos ¿Cómo es la cosa? Isaac ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende, compadre? Ok, aquí me olvidé por completo Creo que aquí me olvidé por completo Cuando tengo miedo juego así Con la pistola Uy, uy ¿Qué dice ahí? Oh, ve, aquí dice No, no sé qué dice Estos cuadros tan hermosos que están aquí Esto es arte Este, mi respeto Esto es arte de verdad No es la agarración que yo tengo aquí En mi pared Vamos por acá De aquí vengo, ¿no? Tengo un gran deseo de comprar el detonador Un deseo muy, muy grande Compadre el detonador Por acá hay una tienda, supuestamente Ya, y aquí Aquí no estuve yo antes Ay, se parece mucho Qué raro No, ahí no había una cosa para grabar, ¿no? O sí No, no creo No recuerdo Vamos a grabar Porque, o sea Porque sí Ay, ay ¿Qué? Por allá Y cae acá Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Mierda! La gran puta ¡Mamá! ¡Chuta! Maldito juego me estás Me está dando miedo este juego ¡Qué bonito! Vamos por acá No tengas miedo Nunca temas a este juego Está muerto, ¿no? Está Dice ¿Qué quiere decir Dice No te voy a decir Quiero que tú Vayas a Google Y mires tú solo Ay Creo que ese murió Viendo sus fotos De cuando se casó Qué romántico Ya, y aquí Para allá Ya, y aquí Pero sabes que Me queda la duda Que Que había en esa otra puerta Ay, ay Sigalse, hijo de puta Hoy Bastidioso Steps Steps Que ¿Qué Te ¿Qué De De ¿Qué De 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 Destroz está loco Vamos a probar que es lo que hay acá Ya me quedo la duda ¿Algo fue? ¿Qué fue eso? Escuché un No está por allá A ver Ah parece que no hay nada por aquí Uy ¿Qué es? Un Ah este De aquí mucho mucho no me interesa Puta ¿Qué es ese ruido no? Fastidia Uy Uy Deja que haga esto de aquí Porque algo me dice que ¿Qué fue eso? Uy Dios mío Primera vez en la vida Que lo puedo ver desde acá Esto es un descubrimiento Muy grande para mí Para ti puede que no Pero para mí esto de aquí Es este Ya pues muerte ¿no? Uy sigue vivo Cosas más rara Este muchacho Uy ¿Qué es esto? Esto ya no me gustó Pasa por acá ¿Le di? ¿O no le di? Creo que sí le di Y si le di a qué fue lo que le di Ahí está ¿Qué demonios es esa miércoles oye? Hijo de puta Hijo de puta Oye Yo no recuerdo esto ¿Qué? ¿Por qué es para computadora? ¿Cómo es la cosa este juego? No entiendo Uy ¿Qué fue? Oye Yo no recuerdo eso Aquí sí me quedé loco Y por si fuera poco Gasté bala ¿Qué es lo que más me duele? Pasa para acá ¿No? Vaya para allá No hay más cuerpos por aquí Uy Qué cosa más rara No recuerdo Tenerme este enemigo aquí Me acuerdo que no me acuerdo Quién es Vamos a ponerle deditos Tú preguntarás ¿Por qué le quieres poner deditos? Es muy fácil No se me ocurre nada más Qué raro este dedito Bien raro Me he quedado pensativo A ver Déjame ver Ok Tengo que ir por acá Sin el detonador No pues Esa era mi arma secreta Uy no Ahora sí me fregué Está por acá abajo Puta Me fregué Ese era mi secreta Esa era mi Mi carta del triunfo Como dice Yu-Gi-Oh Tan-Tarana 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 ¡Cállate! No vengas a interrumpir ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Déjame escalar aquí Y...